¡Ay! Nos vamos con Andrés Vise. Mi amigo, no, les cuento que se reencontró con Nataniel Sánchez en Barcelona después de bastante tiempo y todos los fans en redes sociales están diciendo que regrese ahí Fernanda de las Casas y Ricolás al Fondo y Sitio. Andrés Vise compartió esta imagen que llenó de nostalgia a los seguidores de Al Fondo y Sitio. El actor se reencontró con Nataniel Sánchez en su reciente visita a España. ¡Hombres! ¡Sabías que ibas a darle tu apoyo! No, monga, escúchame. A ver. Relájate, ¿quieres? Yo soy tu hermano. Estoy de tu lado. Somos socios. Además me estoy quedando en tu casa. Yo lo que creo es que tienes que hablar con Joel directamente. Por ahí que hay una explicación para esto. Los hermanos Nicolás y Fernanda de las Casas lucen felices en esta imagen que se viralizó rápidamente. ¿Dónde estás, Fiba? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pregunta es esa, por favor? Creo saber qué es lo que ha pasado. Muchos no pierden la esperanza de verlos alguna vez de regreso en Las Nuevas Lomas. Ambos mantienen una buena amistad. Compartieron poco más de ocho años interpretando a sus queridos personajes. Su amistad prevalece con el tiempo. No sé, yo creo que Nataniel ya está viviendo allá, está haciendo su carrera por allá. No sé si ella regrese, pero por ahí que Andrés dice que está viviendo en Lima podría regresar. Se imaginan que reaparezca en la serie ahí Nicolás, el Ricolás, el famoso Ricolás. Bueno, sería un hit, ¿no? Para todos. Gracias. 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 Gracias.